a mí me encanta que juguemos llamo a una amiguita tú sabes que no le paro esta noche te toca fuego que cuando te me suba arriba hasta que no la vea no me apego a él le gusta como me meneo priventa y el perro lo noqueo tengo un regalo aunque sé que no es tu cumpleaños pide lo que tú quieras papi yo te acompaño vamos a hacerlo en la piscina en la sala y al baño yo te la voy a dar por caño ven muérdeme la boca pa' que me pongas loca llámeme una amiguita y vamos a quitarnos la ropa tú sabes que soy mala entonces pa' que me provoca prepárate que hoy te toca de la cuenta de la mesa que ya yo tengo un par de tragos en la cabeza tú eres mi lobo papi yo soy tu presa no quiero que me trates con delicadeza baila tu conga con zongo baila vamos a barajar baila tu conga con zongo baila vamos a barajar baila tu conga con zongo baila tu conga con zongo y baila que se espera baila tu conga con zongo y baila que se espera Vamos pa' allá Qué pena me da tu caso mi hermano, qué pena Se te salían los ojos cuando me veías con Matalena Gritabas a los cuatro vientos, señores Esa morena tan buena, yo quiero bailar con ella Que me muera de pena, óyelo Dale a tu cuerpo con gas, con sonro Música Pero a esa mujer, a esa mujer, a esa mujer, a borraré Música 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 Música